¿Qué onda gente? Acá Scorpion en un nuevo video para el canal y hoy les trae otro episodio más de los 7 pecados capitales Y en el día de hoy veremos parte del pasado de Melio en Danofo Así que prepárense para llorar, antiguo Danofo Uy, empezamos con todo ¡Gracan cabeza! ¡Gracan WOCH! Apó ¡Gracan synth, ¿verdad? Ir Vuelve vosotros, me gusta. ¿Tienes lo que yo no? ¡No, no. ¿Qué es lo que se ha visto? ¿Qué es lo que ha visto? ¿Amen? ¿Liz? ¡Suscríbete al canal! ¿Qué es eso? ¿Esto es un sueño? ¡No me molesta! ¿Cierto o qué? ¿Soñando? ¡Espabila! ¡No hay tiempo que perder! El enemigo está cerca. Bastante más cerca de lo que querías. Bueno gente, nos vemos cuando termine esto. Ya estaría todo listo, facilito. Bien, los hemos derrotado a todos. ¿Liz? ¡Li! ¡Uff! ¡Ah! Sir Meliodas. Centrate en tu prueba y olvídate de los demás. Sí, pero Lady Saneri nunca he visto a Meliodas sufriendo tanto. ¿Qué pruebas le han planteado? La peor. ¿Eh? Los días de paz y la cruel despedida a la persona de la que estaba enamorado. La está repitiendo cientos, si no miles de veces. En cada intento, la ira invade a Meliodas, desata su furia y destroza todo lo que hay en su alrededor. No me lo puedo creer. Con esta prueba pretendo eliminar, no matar sus sentimientos. No tendría sentido devolverle su poder, si existe alguna posibilidad de que la ira invada tras recuperarlo. Razones para perder la cabeza. Andando en que estaba pensando. No me acuerdo, pero... Hoy hace un buen día. Oye Meliodas, escucha a este tipo. Dice que seré capaz de ganarnos a cualquiera de nosotros. ¿Cuándo he dicho eso yo? Lo has hecho. Dijiste de estar convencido de poder dar mucha guerra. ¿Eh? Eso es... Él lo dijo primero. A mí no me metas en nada. Ya veo, ya veo. Me gusta tu confianza. Si lo enfocas así, veamos si tus habilidades han mejorado como tu confianza. Vengan a por mí a la vez. Uy, no hay animación. Cinemática, chicos. Denme cinemática. Ay, Dios. Vuelvo cuando haya derrotado estos peleles. Te seré honesto. Esperaba que dieran un poco más de guerra. La anterior tuvo más difícil. Pero bueno, tampoco vamos a andar de exigentes. Mi espalda. Ay, mis muñecas y tobillos. Te estás haciendo daño en lugares insospechados. ¿Por qué no estás muy bien forma? Tienes que repasar los fundamentos básicos. Sí, sí. Regrese cuando hayas entrenado lo suficiente. Yo te ayudaré de nuevo. Porque piensan dar guerra, ¿no? Es que intentas matarnos. No nos des tanta caña, por favor. Meliodas. No los tortures más. ¿Torturar? Si los estoy iluminando. ¿Por qué no dices na...? Uy, qué feo. ¡Aaah! ¿De qué iba el ejercicio de hoy? Le subirá la moral. Pero verás la que nos cae por engrosar la cuenta. Un poquito de autocontrol. ¿Está bien, Meliodas? Meliodas. Quiero que siempre estemos juntos. De acuerdo. Inserte gritos. Esto es. ¿Por qué me has traído de vuelta? Resulta obvio que no puedes controlar tu vida. Y has estado repitiendo el ciclo de caos y destrucción. Ya está bien. Si prosigues, no morirán tus sentimientos. Sino tu alma. No pasa nada. Nadie te está señalando. Siempre te has jugado a la vida por luchar por nosotros, Meliodas. Elizabeth, concéntrate en tu prueba. Zaneri, te pido que me envíes una vez más. Es de locos. Ni siquiera tú lo podrías soportar. No hay problema, puedo seguir. Seré más fuerte por todos los que he de proteger. Nunca podré avanzar si no supero esta prueba. Está bien, pero prométeme que volverás en una pieza. De acuerdo. Prometido. Pero tirame alguna animación, pibe. Alguna cinemática, che. Una, aunque sea, una. Despedida con él. Te seré honesto. Con esa cara no me convence, pibe. ¿Y qué tiene que ver esto con un dragón? Es decir, Meliodas. Han aparecido unos monstruos demoníacos desconocidos. ¿Monstruos demoníacos? No hay momento para reflexionar. Prepárate. Debemos proteger el reino. Está bien, andando. Ay... Yo opino que no merece la pena mostrar estas peleas para agilizar el video. Así que continuaré no mostrando nada. Les voy a ser honestos. El juego no me da cartas de escanón, así que el combate se basa en puro Meliodas. Así que no se pierden de mucho. Gracias, Meliodas. Solo protejo el reino como caballero sagrado que soy. No me equivocaba contigo. ¿Cómo? Eres un hombre extraordinario. ¿En serio? Sí, de veras. Tengo que olvidarme de Liz. Tengo que olvidarme de Liz. ¡No me equivocaba! ¡Suscríbete al canal! Está quedando un lindo episodio, pero para mí tendrían que haber habido más cinemáticas. Última etapa del juicio eterno. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ya tengo miniatura. Voy a ver si consigo esa imagen. ¡Ya! Estoy de vuelta. ¡Han aparecido unos monstruos demoníacos desconocidos! ¿Qué haces ahí como un pasamonte? Bueno, esto ya no lo sabemos. Le damos a proteger el reino, que no sé qué. ¡Liz! ¡No, Liz! Aparece un dragón de tres cabezas. Esto no pasa, va. No te metas en nada. ¡Largo de mi camino! Mira, son estos dos. Para que por lo menos haga un combate en el video, lo voy a dejar. Ok, ok. Golpe múltiple. Que Scanor pegue. Y vamos a juntar esto. Van a ver que va a quedar uno vivo nomás. Y no me van a dar cartas de Scanor. Ah, no. Puede que mueran los dos. Porque ahora viene el rebote. Ahora viene el rebote. Murió. Y bueno. Ah, no. No era el único. Qué tontito. No creo que lo mate. A los otros no lo mató. No. A ver si Liz lo mata. Ay, lo deja nada, ¿verdad? Sí. Era hoy. No sé por qué esperé que lo matara. Ah, ahora que grabo si me das cartas de... De Scanor. Pero andate la verga. A tu casa. Y tráigame al jefe. Decime que es uno que no viene acompañado. Así lo mato y chao. Bien. Pide por esa boquita que se te va a dar. Una ulti. Para ti. No le quito casi nada. Scanor lo deja casi muerto. Corrección. Lo mato. Scanor lo mato. Ahora sí. Continúo con la historia, mi gente. La historia, mi gente. La historia, mi gente. La historia, mi gente. Es que... Es que... No te puedo ver. No te puedo ver nada. No te puedo ver nada. No te puedo ver nada. No es que el mundo no está en la historia. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!